Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Mira, no soy desgraciado, soy nacido de una flor Soy nacido de una flor A un marinero en el golfo, la vela se le apagó Mariana me vuelvo loco, si tú me dices que no Si tú me dices que no Quisiera estarte mirando los treinta lluvias del mes Siete días por la semana Y un besito en cada vez Y un besito en cada vez Mañana me voy mañana, mañana me voy de aquí Me voy para Sinaloa Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Los compas de Morelos Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Tú eres rica y te llenas de orgullo Te lo digo borracho Hoy en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Yo soy pobre y tirado a los vicios Gracias.